Buenas noches, en esta ocasión quiero traerles a ustedes otra de mis recetas preferidas. Se trata del arroz con pollo de la muerte. Los ingredientes son cebolla, ajo, pimiento rojo, un caldito de albahaca y ajo, unas hojitas de laurel, un caldo de azafrán y tomillo, aceite de oliva, sal, pimienta, una pechuguita de pollo cortada en cubitos y el arroz. Bueno, primero agregamos un poquito de agua y lo ponemos a hervir con el caldito y a la vez vamos sofritando un poco el pollo con la cebolla y el morroncito, lo suficiente como para que se dore un poquito el pollo. Se vaya el ácido de la cebolla y se ablande un poquito el pimiento. Y le agregamos un poquito de sal aquí. Una vez que se ha sofritado, lo pasamos a una hojita un poco más grande para agregar el arroz. El arroz es aproximadamente un puñado, por persona son dos puñados, tres si son de buen comer, en este caso como es para dos personas voy a agregar seis de buen comer. Y revolvemos un poquito para que se frite, pero muy poquito tiempo. Porque va a absorber todos los jugos de lo que fue el aceite y se va a secar. No. 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 Gracias por ver el video. En este momento, que ya está bien asimilado el aceite, comenzamos a agregarle nuestro caldito que habíamos preparado. Y ahora, tenemos que mover y mover y mover, para que no se nos pegue el arroz en el fondo. Aproximadamente entre medio litro y 750 centímetros cúbicos de caldo, porque ya van a ver como va a absorber todo. Y en este momento agregamos el caldito de albahaca y ajo, las hojitas de laurel y un poquito de pimienta negra. 15 minutos después de remover un poco, para que no se nos pegue en el fondo el arroz, notamos ya que el caldo ha sido absorbido y lo que no se evapora, porque el grano de arroz llega a un punto en que ya no puede absorber más líquido. Entonces, nosotros tenemos que probarlo y cuando se sienta blandito, probamos un poquito, cuando se sienta blandito es porque ya está listo. Y este, es nuestro plato terminado, el arroz con pollo de la muerte. Le echamos quesito a gusto, y veémoslo, lo lindo que se ve y lo exquisito que ha de saber. También le pueden agregar con el caldo, un poquito de cerveza o vino blanco, o lo que les guste. ¡Buen apetito!